Una vez por la mañana y el plantel canario sumó un nuevo refuerzo. El volante y ex capitán de Cobresal, Johan Fuentes. Bueno, la verdad que el punto que tengo también es el tema de mi familia, pero también me sedujo el tema de cómo jugaba hasta el último partido. Creo que marcaba mucha diferencia y eso es lo que me sedujo y la verdad que estoy contento de llegar a este plantel. Carlitos Escobar, hablé con él y creo que es muy buena gente, muy buena persona, así que eso me tiene contento. Tratar de aportar lo que he ganado en el fútbol en estos años y eso, tratar de ser buena persona, sumarme lo más antes posible al plantel y eso, la verdad que la experiencia que he ganado creo que la puedo transformar acá en la cancha. La verdad que es igual que esté Braulio, Diego, hay varios jugadores que ya llevan mucho tiempo jugando en Chile y eso creo que te ayuda a ver la experiencia en un equipo. Y lo otro lo llevo ahí con Juanilio o otros jugadores, pero sí tenés que tener unos 5 o 6 jugadores que marquen diferencia en un equipo. La expectativa y las metas se van dando de a poco, la verdad que tratar de conversar con todos mis compañeros cuando ya esté un poco más adaptado, que de repente el grupo humano te llegue a cumplir éxito y eso, la verdad que las metas se van cumpliendo paso a paso y tratar de por qué no salir campeón con Salvi que salir campeón con Cobresal y creo que éramos un equipo humilde y acá creo que también se refleja eso.